Tercer cielo Quiero contar las estrellas contigo a mi lado Te amo tanto Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos porque disfrutamos solos Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Eres para ti, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Canto gracias a Dios que nos unió Y que por él vivimos porque disfrutamos solos Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Eres para ti, yo para ti Ahora a tu lado he aprendido a sonreír Mientras yo y yo te amaré Mientras respiras Tu corazón se nos duele Tu corazón se nos duele Tu corazón sueño Tu corazón sueño